¿Qué tal gente? Si estás cansado que tu piso rechina cuando camina, hace ruido, se escucha hueco, mira, te traigo este kit y aquí en este video te voy a enseñar paso a paso cómo hacer una reparación y te puedas ahorrar hasta 300, 400 dólares. Este kit viene completamente equipado, trae todo lo que necesitas, trae una broca, si no tienes un taladro, trae este clavo para hacerlo con un martillo, si no tienes martillo, trae una piedra, no, la piedra no la trae. Bueno, le hacemos el hueco y le vamos a meter la jeringa ahora. Vamos a meterle la jeringa y no le vamos a llenar, unos tres cuartos, porque si lo llenamos puede que el pegamento se nos salga por arriba a hacerle presión. Esto solo funciona en piso de madera de ingeniería rasa, o sea, no funcionan pisos laminados, pisos flotantes, no, ahí no funciona. Y aquí a la hora de estarle inyectando, de estarle puchando, tienes que agarrar la jeringa de hasta abajo para que no se te vaya a quebrar o se te vaya de lado la jeringa. Y también, cada vez que le vayas echando, tienes que puchar o pararte arriba para que el pegamento se vaya para las áreas huecas, así como estás viendo aquí en el video. Bueno, aquí le vamos a aventar otro jeringazo para que quede macizo, quede machín. Y aquí va, les digo, no bien llena la jeringa, más o menos. Ahí está, unos tres cuartos. Y órale. Si sienten que se está como tapando, tienes que jalarla, como que sacar un poquito la jeringa, la aguja, para que tenga espacio. Y ahí vamos. Otra vez. Ya, la jalamos un poco porque ya está como que está lleno. Y ahí quedó. Ahora nos paramos para que el glue se despearse por todas las áreas huecas. Y hasta esta madrita raza viene en el kit. Les digo que viene bien, bien equipado todo. Le metemos un pedazo para sellar el hueco y con el mismo clavo que trae ahí, lo puchamos. Le limpiamos con tiner y le vamos a echar. Esta crema no viene ahí, ¿no? Pues ya también quieren todo, ¿no chinguen? Esta la compras en Home Depot. Y así quedó raza. Te evitas ya tus 300 dólares que te van a cobrar. Y también ya se acabaron los rechinidos en tus pisos. Ahí quedó, de nada. Y así quedó, de nada.